¡Cumbia! Ay, la flauta llora, el tambor se queja Las maracas suenan, se prenden la vela Mi negra baila, baila en el ruedo Con su pollera, levantando tierra Ay, con su pollera Levantando tierra Ay, con su pollera Levantando tierra Con su pollera Levantando tierra Ay, con su pollera Levantando tierra ¡Cumbia! 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 Del cumbi empero Que alegremente Sigue tocando Y las estermas van alumbrando Sobre este ruedo Que va girando Ahí sobre este ruedo Que va girando Ahí sobre este ruedo Que va girando Y las estermas van alumbrando Ahí sobre sobre este ruedo Que va girando Y vuelve mi culo Y las estermas van alumbrando 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 Gracias.